de antebrazos con botellas con agua agarre prono vamos a cargar las botellas con agua que podamos dominar no importa si no tienes una botella muy llena la idea es que la ejecución de este ejercicio sea el peso moderado y así se concentre el estímulo en los antebrazos tener un punto de apoyo sobre una banca y tratando de mantener totalmente estable el antebrazo no levantar el codo al momento de ejecutar este movimiento en la fase concéntrica cuando subimos la botella con agua es ahí donde vamos a exhalar y en la fase excéntrica cuando bajamos la botella con agua